Trabajadores del aeropuerto de Berlín convocan huelgas para reclamar mejoras salariales y paralizan cuatro aeropuertos alemanes. Los paros, convocados por el Sindicato Unido de Servicios Verdi, han impedido la actividad normal en los aeropuertos de Berlín, Hamburgo, Hannover y Bremen. El aeropuerto de Hamburgo ha comunicado que durante las 24 horas de huelga, desde el domingo a las 10 hasta el lunes a las 11, no será posible efectuar salidas regulares. Lo mismo ha pasado con Hannover y con el aeropuerto de Bremen, que han recordado en su página web que no habrá vuelos durante todo el lunes 13 de marzo. Los cuatro aeropuertos recomiendan a los pasajeros que se pongan en contacto con sus compañías aéreas para obtener información sobre el estado de sus vuelos.